¡Suscríbete al canal! Pues hemos estado tantas veces en esta situación y siempre hemos dado la cara. Yo creo que el comportamiento que hay que tener es el de la normalidad en una situación que sabemos que la vamos a revertir y que el equipo va a ir para arriba. Mensaje de optimismo de Iñaki Tejada, miembro, como digo, del cuerpo técnico del Sporting, conocido por toda la audiencia del programa y por todo el Sportingismo. Iñaki, si te parece, hacemos una pequeña pausa y en un momento entramos en materia, ¿vale? Muy bien. Ha dicho, una pausa y volvemos desde el cruce con Iñaki Tejada. Cervecería Donan Castle. Recorre el mundo sin salir de Viesques. Especialistas en cervezas artesanas y de importación. Donan Castle, Corintellado 19, en Viesques, Gijón. Le Puler Roti. Pollos asados, criollos, costillares, en pleno centro de Gijón. Abrimos todos los días. Le Puler Roti, calle Asturias 17. En Marqués de Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas de importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73. Pues aquí seguimos con el segundo entrenador del Sporting, con Iñaki Tejada. Iñaki, nos decías antes en la pausa que va a salir esto adelante, que igual que en otras ocasiones también hemos atravesado, o habéis en este caso el cuerpo técnico atravesado, situaciones complicadas, se puede sacar adelante, confianza, hay mimbres, hay capacidad técnica y humana para que el Sporting salga de la zona de descenso cuanto antes, ¿no? No, el cuerpo técnico y todo el Sportingismo. No solo el cuerpo técnico, todo el Sportingismo ha logrado que este equipo en situaciones complicadas diera al 200%, aportando cada uno su granito de arena y eso ha llevado a que el equipo esté en primera división, se haya mantenido y yo creo que eso es lo que nos va a llevar. El cuerpo técnico tiene que poner su grano de arena, pero todo el mundo tenemos que poner nuestro granito de arena. Lo primero, este domingo a las seis y media, con muchas ganas de que llegue el partido, porque después de lo de Málaga, que además se jugó de viernes, el parón liguero, son muchos días dándole vueltas y con ganas de mejorar, ¿no? De jugar en casa ante la afición y de por fin brindar una victoria, ¿no? Bueno, hay ganas de jugar ante nuestra afición. Jugar en el Molinón es de privilegiados. Yo creo que hay mucha gente que se cambiaría por nosotros, por poder jugar en el Molinón ante nuestro público y sobre todo con el ambiente de fútbol que siempre se ha vivido en el Molinón. Esa es la mayor virtud que tiene este equipo, el mayor valor que tiene el esportinguismo, el sentimiento que transmite y el empuje que transmite el Molinón. Jugar en el Molinón para nosotros siempre ha sido un placer, una gozada y sobre todo una tremenda suerte. Y el domingo contra la Real. Firmamos que se repita el partido del año pasado, ¿no? Será muy difícil meterle a otros cinco. Bueno. Meterle uno más que ellos nos vale, ¿eh? Ojalá que el partido, nosotros sabemos que va a ser un partido complicado, porque viene un equipo de primera división como cualquier otro. Hemos jugado contra el Sevilla el último partido, que era un partido complicadísimo y sacamos adelante. Yo creo que hay que valorar siempre lo anterior, lo inmediato. Y lo inmediato en casa fue jugar contra el Sevilla un gran partido, un gran rival que llevaba seis victorias. Me parece que nosotros le rompimos el récord y nos quedamos con eso. Nosotros sabemos que estamos compitiendo bien en casa, sobre todo los dos, el último partido. Y esa es nuestra referencia. ¿Le viene bien al Sporting un equipo como la Real, con un técnico como Eusebio, que le gusta también la pelota? No es tan aguerrido por decirle, le gusta más el fútbol, un estilo Celta, Villarreal. ¿Este tipo de equipos al Sporting le vienen mejor que los que se cierran y pelean también como nosotros? No, cada uno nos pone unas dificultades. Cada uno tiene su idiosincrasia y lo que tenemos que intentar es superarlos. Equipos que se cierran, equipos que intentan apretar arriba, equipos que juegan abiertos, equipos que juegan directo. No, nosotros nos tenemos que adaptar a cualquier rival y ahora nos toca la Real Sociedad, que es verdad, que es un equipo que juega abierto, que propone un fútbol de combinación, pero luego es un equipo que sabe llegar por fuera, que mete centros, que llega gente con mucha gente al área, que también sabemos que defensivamente es un equipo poderoso porque saben juntarse, o sea que sabemos que jugamos en Primera División y en que Primera División no se sabe, los resultados es lo único que no se sabe. Es lo bueno que tiene estar en Primera, que te enfrentas a rivales de enjundia, pero por eso está en Primera División y no en otras categorías. Iñaki, sobre los nuevos, habla mucho del acoplamiento de tanto fichaje, tanto jugador nuevo, perfil distinto, no pueden ser iguales, lógicamente, que los que se han ido de la temporada pasada. Ese es el problema, que no están acoplados, que van poco a poco, que hay que pedir más paciencia, más tiempo. ¿Les falta todavía mucho o están cerca de llegar al nivel esperado? Pues no lo sé, yo creo que cuando jugamos el año pasado contra la Real Sociedad era un partido complicado, si tiras de Meroteca y solo te acuerdas del resultado, pero te acuerdas de la semana, fue una semana muy complicada también, que todo el mundo decía que era un partido a vida o muerte, y era con otros jugadores. Ese partido se sacó adelante y se sacaron unos cuantos, o sea, que también pasamos por una situación complicada el año pasado. Bastantes situaciones complicadas hubo el año pasado que se sacaron adelante. Este año, evidentemente, sabíamos, el que no supiera que iba a haber situaciones complicadas al principio de temporada, creo que vivía en los mundos de Yupi. Yo no vivo en los mundos de Yupi. Pero ha cambiado un poco la forma de jugar del Sporting, que antes era robo y mucha velocidad arriba, hay jugadores de más toque, de perfil, igual más ir hacia adentro. Ejemplo claro es Burgi en lugar de Joni. Joni más vertical, Burgi más de toque, de combinación. ¿Se ha cambiado la filosofía, al menos a la hora de atacar del Sporting? ¿Se ha cambiado esa idea de robar y salir como flechas? Pues el año pasado nos criticaban que no teníamos posesión, este año tenemos más posesión que el año pasado, este año nos criticaban que hemos perdido... Hagáis lo que hagáis, os criticamos. No, no, hagamos lo que hagamos, no. Ojalá que tuviéramos posesión, verticalidad, que fuéramos un equipo que recuperara rápido en campo rival y que perdiéramos pocos balones, ojalá que fuéramos eso. Estaríamos en Champions entonces. Pues más que en Champions. Muy bien, pues Iñaki, por cierto, ¿cómo está Dani Endic? Ayer se retiró del entrenamiento con unas molestias. Pues no, yo creo que Dani Endic va a estar un tiempecito en el dique seco, sí. No podría llegar al partido de la Real y tampoco alguna más. Bueno, pues mala noticia entonces esa baja del camerunés de Dani Endic, un jugador que da muchas alternativas también en el ataque rojiblanco. Iñaki, pues un millón de gracias por estar con nosotros, por dar explicaciones a la audiencia de este programa, al Sporting Rismo al fin y al cabo, y por ser tan cercano como siempre sois en el cuerpo técnico. Gracias Iñaki. Pues gracias a vosotros, sabéis que nosotros, como decía antes, somos el Sporting, sabemos que vosotros sois el Sporting y que vosotros sois una parte importante también de ese granito de arena. Así que agradeceros que nos invitéis y cuando queráis. Muchas gracias. Pues con Iñaki Tejada hoy, programa especial de Conexión Sporting en Esa Asturias Televisión, analizando cómo juega el equipo, cómo va a reaccionar, porque seguro que lo va a hacer, y todo lo que tiene que ver con el Real Sporting de Gijón. Gracias, saludos, hasta mañana. Adiós. ¡Gracias!